En septiembre, la acapulqueña María Hernández Solea se embarcó en un crucero. Tenía previsto regresar el pasado mes de noviembre, pero en octubre, el huracán Otis azotó al puerto de Acapulco. María tardó en tener comunicación con su familia, particularmente con su hermana Michelle, y en otros puntos donde se embarcaban las noticias sobre lo ocurrido en Acapulco. Alimentaban el temor de que algo malo le hubiera pasado a sus parientes. Después de meses de incertidumbre, hoy llegó el primer crucero del año en el que trabaja María, quien fue recibida por su familia y las hermanas Hernández Solea, se fundieron en un abrazo. Fue en el mes de septiembre, se embarcó y no la habíamos podido ver, pasó lo del huracán. En noviembre tenían que venir, pero por la situación ya no pudieron y hasta ahorita tenemos oportunidad de verla y venimos a recibirla. Estoy muy contenta, la verdad, yo no puedo describir lo contenta que estoy. Porque yo tenía mucha preocupación por mi familia y tenía mucha tristeza por ver mi ciudad así, como se veía en los primeros momentos del huracán. Pero pues estamos de pie, ¿no? Estamos chingándole, como decimos, no nos vamos a dejar. Jesús Tiradona Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Jesús Tiradona Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. requirements. draggingón aliment intactas.